¿Sabías que para controlar la proliferación de moscas de la fruta se debe utilizar el control integrado? El personal del proyecto Mosca de la Fruta, en coordinación con los productores hortofrutícolas, vienen aplicando el insecticida de origen biológico mediante el método de asperjado, con el objetivo de eliminar a las moscas de la fruta en su estadio adulto, y así evitar que las moscas adultas continúen poniendo huevos en frutas sanas. Hermanos productores de los distritos de Santa Ana, Maranura, Guayopata, Santa Teresa, Vilcabamba, Incahuasi, Echarati y Quello 1, recuerda que la aplicación del insecticida de origen biológico por asperjado se realiza en el proceso de maduración de los frutos, así garantizamos que tus cosechas estén listas para su comercialización, porque sin moscas de la fruta, mejoran nuestras cosechas. Proyecto Mosca de la Fruta, de la Gerencia Regional de Agricultura, Gobierno Regional del Cusco, ¡Hagamos historia!